El famoso cantante Julián Álvarez decidió abrir las puertas de su rancho a las cámaras y mostrar cómo es su vida en el rancho. El cantante resultó más humilde de lo que muchos pensaban, pues a pesar de que seguramente tiene el mundo a sus pies, él mismo se sigue levantando temprano para alimentar a su ganado y cuidar de su rancho. La sensibilidad de Julián enamoró aún más a sus fans y nos terminó de mostrar finalmente la calidad de persona que realmente es. Comparte este video si te gustaría que todos los artistas fueran como él. En este tipo de vida, en la que regreso a mi pueblo, en la que estoy mucho más tiempo con mi familia, hay muchas cosas bonitas, puedo levantarme y apreciar el día desde que empieza con un buen café, preparo un cafecito cuando mis niñas están dormidas todavía, muy silencio porque no puedo hacer mucho ruido. Lo que hacemos en día a día aquí en el rancho, nos levantamos normalmente muy temprano el día, las actividades del día aquí empiezan muy temprano y hago una actividad que realmente me apasiona, disfruto, que es la ganadería. Es algo diario, algo diario que se tiene, se recomienda, es muy recomendable hacer, es los minerales para los animales, para el ganado. Como se puede, nos vamos acomodando, les damos la sal y cosas aquí a las vacas. Un nutriólogo nos da la receta, las porciones que lleva de cada uno, los mezclamos, eso sí lo hacemos en la mezcladora. Y ahorita como andanas de cervezas chiquillas, hay que ser más remisgados, se las mezclo con melaza. Melaza, maicito, más todo lo que necesites, como cuando te eches un agüita mineral, una rusa acá, que sientes que la salecita y el limón te jalan bien, así. Mira, todo esto, toda esta mezcla que vemos en la sal mineral, aquí tenemos potasio, magnesio, para la tarde no tiene que haber nada por si llueve, me echa a perder. Es muy bonito acá, son otros 3, 4 graditos menos de calor, está más fresco, y este, y lo que digo, retirá, ve, que se escucha más que pájaro. En las tardes-noches escuchan, pues así como un gatote, como un gato de monte, dicen que es jaguar, no me ha tocado verlos. Normalmente, bueno, tratamos siempre de poder dar un recorrido, y eso lo hago personalmente, voy, y cada uno de los lotes diferentes tenemos por razas. Son diferentes fracciones de mi rancho, son fracciones, no todo está junto. Esta es la mejor técnica, cara, cuello, que se ponga roñazo el sol, no pasa nada. Hacemos nuestras mezclas, y con eso les aportamos a nuestros animales, a cada lote, las sales minerales, como lo van requiriendo, y tenemos una pequeña, como si se agenda, un plan de cómo vamos, dándole hoy les toca aquí, mañana en el otro, pasado aquí otra vez, y hoy aquí, acá y allá, entonces diferentes lotes vamos haciendo. De pronto un sentimiento se apodera, en mi mente, y eres tú, y el sol se ha levantado por delante, y el mar te está mirando desde el sol. Mira, hasta las vacas me miran raro aquí. Tenía como cuatro meses que no cantaba. Este es un potro que apenas están metiendo rienda y todo ya. Y él es don Ayman, es el de los cuacos. Entonces, todos esos lotes yo voy, los camino, para ver que no ande una vaca triste, que una vaca que esté golpeada, que una vaca esté por parir. Funciona, el chiste es que el animal esté bien. El toro este estaba en potredo, trabajando con un lote de ganado, es un guserat puro. Estaba en potredo trabajando, algún estacón, se lastima la pata, y aquí se le checa junto con los médicos. Tenemos un médico de planta, que es el que nos está asesorando. Un tratamiento casero para la pata, trae diésel, criolina, pomada ayudada, y aguarrado. Le agarramos remedios caseros, y lo que le decía, en la zona dicen, ¿sabes qué? Échale diésel con criolina, caliéntale y ponle. Vamos sobre eso. Y si es con medicamento, medicamento, acá hablamos de todo, y lo que funcione. Arriba. Ándale, huevón. Aquí no me conocen por cantante, aquí soy ganadero. Esa llamada al despertar, la grabamos hace, en el primer disco, creo que fue el primer disco de la banda MS, composición de Waldo, la grabé yo, y después Waldo decía, oye, pues es mi canción, y la grabó Walito, y este, y ve, ahora, ahora la grabó después de 15, 16 años, no recuerdo cuántos años son, y la grabó, este, aquí era de Ginagate, yo no sabía que estaban las producciones de ellos, se siente bonito, es puro, puro recuerdo. Vamos a echar un taco. Cuando ya después de una jornada, sea corta o sea larga, depende de, como esté la actividad, es que, trato, de llegar a buena hora a mi casa, para poder, estar con mis niñas, se duermen muy temprano, entonces, María Isabel y María Julia. Lo que ellas digan, si es bailar, bailar, si es pasearnos en la hamaca, en un caballo, en lo que ella diga, es, eso sí son órdenes. Tengo 18 años que me dedicaba a la música, ahora que, repito, estoy teniendo una vida más familiar, y, y disfrutando en casa, y, y disfrutar la familia, le digo, mis niñas, tengo a mis, a mis princesas, que les encanta, bailar, creo, disfrutan, en, en muchas, en muchos ratos, estar con su papá, con su mamá, y, y, y en muchos ratos también, como que me hacen el fellito, como que ya les enfadé. Si quieres conocer más sobre este artista, visita su página oficial de Facebook, Los Pasos de Julián. Dinos en los comentarios, cuál de sus canciones es tu favorita, y no olvides compartir este video, si a ti también te encanta la música, de nuestro querido Julián Álvarez. Yo soy Pau Castillo, y nos vemos en el próximo.